Después de ocho jornadas donde el triunfo se escapaba, el club criptanense pudo celebrar los tres puntos frente al Membrilla y, además, del mejor modo posible, junto a su afición. El equipo dirigido por Alberto Monto recibía el pasado domingo la visita del Membrilla Club de Fútbol, uno de los rivales más en forma en estas últimas semanas. No obstante, los locales supieron plantear un duelo muy serio e irse al descanso con ventaja de 1-0, gracias al tanto anotado por José Manuel Lara en el minuto 42. Pero los Membrilleros no bajaron los brazos y, en el arranque de la segunda mitad, igualaba la contienda por medio de Nieto. Minuto 55, 1-1 y todo por decidir en un tramo final de partido en el que José Manuel Minguijón hacía saltar de alegría a la afición que se daba cita en el Estadio Agustín de la Fuente, marcando en el minuto 72 el que acabaría siendo el definitivo 2-1. De esta forma, el club deportivo criptanense regresa a la senda de la victoria y se coloca como décimo segundo clasificado de este grupo 2 en primera autonómica. El tema del gol es el que te va dando las oportunidades o el defender o el atacar, pero sí que es verdad que nos han tenido en varias fases del juego, en la primera parte durante 10 minutos y en la segunda también otros 10-15 minutos, donde nos han podido complicar bastante las cosas. Hemos defendido bien, menos el gol, pero también hemos tenido más ocasiones que ellos. Entonces yo creo que, en principio, el partido en cuanto a resultado es justo. Nos hace de dar un paso más para pie y medio para la salvación, que es el primer objetivo. Supone un aire fresco para la semana y poder trabajar de cara al siguiente partido. En su próximo compromiso visitará a la Asociación Club Deportivo Fútbol Las Mesas, equipo que se encuentra muy próximo en la tabla. Creo que el planteamiento es muy claro, es ir a por ellos, saber tener la posesión de balón y no tener tantas pérdidas como hemos tenido hoy, pérdidas tras robo y sobre todo, sobre todo, es defender las jugadas, las AVP, las acciones a balón parado.